Ya viene, ya viene, otra vez Mi vida mainó, la tormenta olvidó Las promesas hechas, otra vez Mi mano al limón, fijo y puto al limón Por los pechos viene el bloque, otra vez Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Cerca del Ring La Previa Estamos en la emisión número 27 en este día totalmente especial Obviamente con todo el equipo de Cerca del Ring La Previa Para vivir un nuevo programa Para repasar un poquito lo que va a suceder todo este fin de semana En cuanto al boxeo nacional, internacional, masculino, femenino Vamos a estar repasando a lo largo de esta horita aquí en FM Apuntes 98.9 Todo lo que va a suceder este fin de semana Como solo Cerca del Ring La Previa te lo sabe contar Como lo venimos haciendo a lo largo de estos 27 programas Cerca del Ring La Previa nuevamente te va a contar todo lo que va a suceder Con este equipo de boxeo, este equipo de periodistas Que hoy está celebrando el Día del Boxeador Y no solamente el Día del Boxeador Porque hoy cumple año uno de nuestros compañeros Pero ahora ya lo vamos a presentar Vamos a darle la bienvenida y la malteada en vivo al aire ¿Cómo? Sí, con el gatito de Garfield Le vamos a pegar con la llave del gatito de Garfield Así que estamos esperando que lleguen nuestros otros compañeros Teníamos la noticia de que Ariel Rodríguez Iba a venir al programa de hoy Todavía no sabemos qué ha pasado No ha dado noticias de vida No sabemos qué ha pasado con él Ojalá que esté llegando Y que podamos tenerlo nuevamente aquí con nosotros El Capitán Fernández también Sí, sigue festejando el cumpleaños todavía me parece El Capitán Fernández también Anda tratando de llegar Lidiando con el tránsito de Gran Buenos Aires Y de Capital Federal Así que bueno Obviamente esperamos de tenerlos a ambos aquí prontito Para poder dialogar Y empezar a charlar de todo lo que va a ser este fin de semana de boxeo Mi nombre es Gastón Herkel Le agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a quien está cumpliendo años en el día de hoy Cumpleaños número 27 Como el programa Así que bienvenido Fernando el Taragoluso Feliz cumpleaños Fer, ¿cómo andás? Muchísimas gracias Gastón Qué casualidad La verdad no me había dado cuenta ¿Qué? Bueno, muy feliz Muy contento El señor Leo Weisman le pone la musiquita de feliz cumpleaños Y como hoy la Fabián es totalmente una joyita del día de hoy Feliz cumpleaños Fercho Gracias, gracias Gastón Muy contento Muy contento de estar en este programa justamente 27 de cerca del ring la previa De ser parte hoy en el día de mi cumpleaños Como bien dijiste recién Y nada, la verdad que muy contento Justamente hoy también se celebra el día del boxeador Así que Sí, no te veo como boxeador igual, ¿eh? No, no, no No, sí, sí, cobras justamente Claro, cobras Colarte de boxear y dejarse pegar sería lo de ahí Todo el ring Estuviste muy bien, rey Nada, bueno Feliz de compartir este espacio nuevamente con ustedes Y bueno, para adelante con toda la información de este fin de semana Que tenemos un programa hiper completo Un programa hiper completo para repasar con todos ustedes a lo largo de esta hora Y bueno, ya lo escuchamos, lo tenemos aquí a nuestra izquierda Le damos la bienvenida al señor, a nuestro amigo Rodolfo Ormesto de la Arche Rudy, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien acá, esperando Él no había prometido un champán Sí, él había prometido un champán Y nuestro operador técnico, el señor Leo Weisman, está esperando el champán que Fernando le había prometido Cosa que no la veo acá presente, ¿eh? No sé qué está pasando No se acordó que era el día del programa 27, consiga con Susana Estamos en el cumpleaños Pero hablando del cumpleaños Yo estoy haciendo lo que hace el capitán y acá hay mensajes para el cumpleaños Ah, me gusta, me gusta Así que... ¿Qué mensajes tenemos? Tenemos de parte de Armando Méndez, feliz cumpleaños Fernando y saludos a todo el equipo Dice, hay que jugarle al 27 Hay que jugarle al 27 Se reparten ganancias, ¿eh? Sí, ganan por... Sí, 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 sí Igual usted lo ve jugando a Fercho Y lo veo medio difícil Bueno, sigamos con el programa Seguro que ese ya no entro En el casillo ya no entro Bueno, contento, Rudy, de estar acá con nosotros Sí, obviamente, como siempre Esta vez haciendo el rol de Gustavo Viendo los mensajes y viendo la transmisión Que está nuestro operador técnico de los lunes El señor Luca Wallido Haciendo de camarógrafo Así que tiene que tocar la pantallita como nos enseñó Fabuto Sí, no, pero a él le gusta estar en secreto A él no quiere aparecer en los primeros planes El señor X Así que acá, al lado, a tu izquierda esta vez Así es, así que bueno Le mandamos un saludo grande a todos los que nos están escuchando A través de la fanpage A través de las diferentes redes sociales Que tiene Cerca del RIM Para poder interactuar con nosotros Ahora las vamos a estar repasando Para quienes quieran mandar su mensajito De feliz cumpleaños para Fercho O mismo también para los que quieran interactuar De las diferentes veladas Y opinar sobre el Día del Boxeador Le damos nuestro saludo formal Al señor Lucas Wallido Que, como lo dijo Rudy, está filmando en el día de hoy Del otro lado, el señor Fabián El Chueco Iglesias Que vuelve a estar desde el arranque aquí en Cerca del RIM En la previa Leo Weisman, que ha desaparecido Allá está, allá en el fondo Está operando en el día de hoy El programa número 27 En piloto automático En piloto automático lo puso Fabián puso el Garfiel Ahí está Fabián puso el Garfiel Si está el Garfiel, ya es amuleto de la buena suerte Para Cerca del RIM La previa en su programa número 27 Saludamos a Rodrigo Faguto Que no puede estar aquí presente Porque está con motivos de trabajo Pero bueno, toda la gente que obviamente escucha Cerca del RIM La previa Que estén atentos y pegaditos a esta transmisión Porque vamos a hablar de todo lo que va a suceder este fin de semana Fercho, ¿qué te parece si empezamos a dar las vías de comunicación Para todos aquellos que están del otro lado Para los que te quieren mandar un mensajito Que empiecen a dialogar con nosotros? Por supuesto Gastón Ya repasamos los medios de comunicación A la gente que ahora mismo nos está siguiendo a través de nuestra fanpage En Cerca del RIM oficial Sabe que puede seguir nuestras transmisiones Las cosas que publicamos Todo lo que puedan Lo que quieran leer o ver Lo pueden hacer en Cerca del RIM oficial Además, si quieren seguirnos por Twitter Pueden hacerlo en nuestro Twitter Arroba Cerca del RIM Hoy con el hashtag CDR La previa Y además, si quieren saber todo lo que va a ocurrir en el boxeo femenino Todo lo que ocurre en el boxeo femenino nacional e internacional Pueden hacerlo en Boxeadoras Argentinas Oficial Y en el Twitter Arroba BoxeadorasArg Además, si se quieren comunicar por las vías telefónicas Pueden hacerlo al número de la radio 4712 3514 Lo repito por las dudas 4712 3514 Si quieren mandarnos mensajitos de WhatsApp Pueden hacerlo al 15 24 97 54 85 Lo repito por las dudas 15 24 97 54 85 Y si quieren seguir todo lo que vamos subiendo A lo largo de la semana En nuestro canal de YouTube Pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube Llamado Cerca del RIM Esos son todos los medios de comunicación Para todos los que quieran empezar a dialogar Y interactuar con nosotros Pero bueno, le veníamos contando a la gente Hoy es un día más que especial Para todos los que pertenecemos al mundo del boxeo Más precisamente para los boxeadores y boxeadoras Porque hoy se celebra, como todos los 14 de septiembre El Día del Boxeador Argentino Así que vamos a leer un breve relato De lo que significa y de dónde viene la historia Del Día del Boxeador Argentino Mencionando que el 14 de septiembre de 1923 Mientras escuchamos de fondo lo que fue el relato oficial De la pelea de Luis Ángel Firpo Ante Jack Dempsey Una de las peleas íconos del boxeo argentino A lo largo de la historia Así que mientras leemos este relato Escuchamos de fondo lo que fue el relato oficial De esa pelea El 14 de septiembre de 1923 En el Polo Grounds de Nueva York El argentino Luis Ángel Firpo Escribió una página gloriosa En la historia del boxeo latinoamericano Y mundial Cuando tuvo la oportunidad de pelear Por el título mundial de los pesados Enfrentando nada más y nada menos Que a Jack Dempsey Uno de los mayores boxeadores de la historia Era la primera vez que un pugilista latinoamericano Llegaba a esa instancia En ese momento Firpo tenía tan solo 28 años Otro elemento a tener en cuenta Es que en esa época las funciones de boxeo Estaban proscriptas Por lo que el deporte se practicaba en forma amateur Y sus exhibiciones eran clandestinas Lo que no quitaba que fuera un deporte popular y difundido La noche de la pelea tenía dos lugares de encuentro Uno era en Nueva York Donde 80.000 personas se reunían para ver la pelea Altamente difundía en los Estados Unidos De forma propagandista Como muestra de buena voluntad El campeón local al darle la posibilidad A un sudamericano de disputar el título La política exterior norteamericana Venía de una década de doctrina del gran garrote Interviniendo militar y económicamente En toda América Latina Para entender un poco más lo que significaba Políticamente el evento que alcanzaba Con señalar a algunos miembros de la audiencia Como el popular y magnate John Pierre Pond Morgan O el periodista Joseph Pulitzer O el posterior presidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt El otro punto de encuentro era el viejo edificio del diario La Prensa Situado en Avenida de Mayo Porque allí se había instalado una antena Para seguir la transmisión Que en aquellos tiempos no pasaba de la radiofonía Hoy estamos acostumbrados a hablar No obviamente tanto de las transmisiones por tele En ese momento solo la radiofonía Era por donde se podían seguir estas peleas Además se había convenido Se había convenido que en caso de que ganase Firpo Se encendería una sirena azul Para comunicar la victoria a los porteños Mientras que si el triunfo pertenecía a Jack Dempsey La sirena sería roja Jack Dempsey salió con todo en el primer round Y derribó a Firpo en 7 oportunidades Aunque él también puso rodilla en tierra Sobre el final de ese increíble round Un derechazo mitad golpe mitad empellón del bonaerense Se estrelló en la mandíbula de Dempsey Quien cayó fuera del ring Dempsey aterrizó sobre los periodistas Golpeándose la cabeza contra una máquina de escribir Sufriendo un corte en la parte posterior de su cabeza Quienes cuentan estos relatos Dicen que entre 14 y 17 segundos Según diversas fuentes Estuvo fuera del ring Sin embargo El árbitro llevó solo a la cuenta a 9 Cuando Dempsey logró regresar Ayudado obviamente por los periodistas Esta cuenta increíblemente lenta Sumada al hecho de que Dempsey No volvió al ring por sus propios medios Hizo que muchos reclamen que Firpo Debía haber sido declarado ganador por knockout Finalmente en el segundo asalto El norteamericano ya se había recuperado del susto Y logró derribar 3 veces a Firpo Hasta que la pelea es detenida en los 57 segundos Declarando ganador a Jack Dempsey por knockout Sin embargo Firpo quedó en la historia por su bravura Y por ser el protagonista principal De una imagen que recorrió el mundo En la cual aparece contemplado Contemplando como el gran Dempsey Caía fuera del enzogado La trascendencia de este hecho Fue tal que el deporte de los puños Se hizo altamente popular Lo que decían las autoridades Al legalizar la actividad pugilística Es por eso que hoy Como cada 14 de septiembre Se conmemora el día del boxeador Enorme relato Tuve la oportunidad de obviamente Informarme un poco más Siempre leer lo que a uno le sirve Y lo que nos viene Digamos lo que nos viene justamente a nosotros Siendo parte del mundo del boxeo Desde nuestro lado Desde el periodismo Y haber leído Y haberme quizás enterado O conocer un poco más De lo que fue la historia De este combate Entre Firpo y Dempsey En Estados Unidos En su momento Con lo que fue Con la popularidad que tuvo Y más sabiendo algunos detalles Como por ejemplo El de cómo le llegó la noticia De lo que había sido la pelea A la gente de nuestro país Por medio de la radiofonía Justamente Y desde el momento De cómo se vio De que por momentos Se le informaba a la gente Que Firpo Después de esa mano Que conecta Y hace caer a Dempsey Fuera del ring Parece que Que estaba ganando O que había ganado Y minutos después El resultado fue otro Y bueno Eso y también destacar El tema de Quizás La localía La localía De ese momento Jack Dempsey Uno de los mejores Totalmente Deportistas del mundo Totalmente Además siendo local Y viendo que el árbitro Tardó Considerables segundos En comenzar la cuenta También da un poquito De De cosa Y nos hace recordar Momentos quizás actuales Que suele pasar Con el tema de la localía Si no solo eso También lo que está prohibido Desde los principios Que pueda volver Por sus propios medios En ningún momento Estaba reglamentada La ayuda No estaba reglamentado Ahora No estaba reglamentado En su momento Fue ayudado Por los periodistas Claro el relato Y se ve también Medio borroso Medio entrecortado Con la filmación Si van a A buscarlo en Google Que es ayudado Por 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 los periodistas Y si preguntan De quién era la máquina Escribida Donde se golpeó la cabeza Dense Si es la mía La Olivetti Que siempre Uso yo Son relatos Que esos no los pudimos corroborar No Pasa que no pude hacer la nota Porque estaba llena de sangre No me la aceptaron En mi diario Y bueno Es así Es así Creo que Creo que bueno La imagen justamente Que da Da nombre al relato Que es la que La del cuadro Si está cayendo La del cuadro Creo que es da Es la imagen De esa pelea Sin duda Así que bueno Mencionamos Este día tan especial El día del boxeador Argentino Va a haber muchísimas Veladas Solidarias Y donde se va a estar Festejando a lo largo De esta semana Por el tema del día del boxeador Aprovechamos y le mandamos Un saludo grande A todos los boxeadores Y boxeadoras Que están bien predispuestos Como siempre Para dialogar Con Cerca del RIN Y con Cerca del RIN La previa Siempre para darnos Su comentario Siempre predispuestos Para poder realizarles Una entrevista Porque bueno Obviamente Cerca del RIN No podría ser Cerca del RIN Sino obviamente Los protagonistas Que son ellos Los boxeadores Y las boxeadoras Así que En su día tan especial Desde nuestro lado Desde Cerca del RIN Les mandamos un saludo grande Y los felicitamos A todos ellos Por el gran esfuerzo Que realizan a diario Para poder Llevar a cabo Su carrera Y obviamente Para que nosotros Podamos compartirla Y podamos ser una pieza más De su vida En cuanto al boxeo Que lindo Lindas palabras Para dar cierre A este A este momento tan especial Repasando Lo que sin duda Es un día más que importante Para nosotros Siendo parte del boxeo Dentro del periodismo Así es Así que bueno Para toda la gente Que nos está escuchando Le veníamos diciendo Más allá de lo que es El día del boxeador Que obviamente Hay que festejarlo Como se debe Hablando de boxeo Porque este fin de semana Va a haber boxeo En diferentes partes Del Gran Buenos Aires Fer Y más precisamente Nos vamos a ir Este día viernes A lo que va a ser Una velada amateur Más precisamente Allí se va a tener Que tomar el tren San Martín Va a tener que ir Hasta la localidad Se va a tener que bajar En la localidad De José C. Paz Localidad que me parece Que usted conoce Conozco Conozco Le mando un saludo A la gente de José C. Paz Un saludo grande Para la gente de José C. Paz Centro Recreativo Y Municipal Néstor Kirchner Esto queda ubicado En Canin Y 18 de Octubre Más precisamente En el barrio Santa Paula De la localidad Bonaerense De José C. Paz ¿Qué te parece Fer? Si vamos repasando Uno a uno Los combates Que se van a dar De manera amateur Como decíamos En el Centro Recreativo Municipal Néstor Kirchner Como no Marcelo Núñez Va a estar enfrentándose A Ramón González En categoría 68 kilogramos Por su parte Gonzalo Barrá Se enfrentará En categoría 62 kilogramos A Fernando Quinteros Duelo femenino Emil Cerrocha Categoría 60 kilogramos Va a estar enfrentándose A Milagros Maldonado Categoría 69 kilogramos Gastón López Se enfrentará A Julio Flores Categoría 52 kilogramos Para Franco Rodríguez Y Ángel Gómez Ángel Gómez Categoría 60 kilogramos Rodrigo Areco Enfrentará A Fernando Torres Otro duelo femenino Categoría 56 kilogramos Para Leila Castillo Y Carla Alcaraz Tenemos una sorpresa Acá Fer ¿Sí? Es una boxeadora Que viene de pelear El fin de semana pasado También ¿no? Viene de pelear El fin de semana pasado Y nos va a contar Algo que pasó Con esta pelea Justamente Que va a estar Protagonizándola ella Este fin de semana Pero no va a ser Esta la rival Así que ¿Qué te parece Si escuchamos La palabra de Leila Castillo ¿Cómo no, Gastón? Vamos a escuchar Que nos decía Leila Castillo Hola Soy Leila Castillo Mañana Voy a estar peleando En Cani 18 de octubre Barrio Santa Paula En José C. Paz La rival Viene de Entre Ríos No sé todavía El nombre Iba a pelear Con Carla Alcaraz Pero Ella no No da la categoría Entonces Van a traer Otra rival Estoy preparada Me siento muy concentrada Venimos entrenando Muy bien Con mi entrenador Rubén Ríos Y la idea De esto Es volver al ritmo Volver a tomar distancia Porque fue mucho El tiempo Que estuve en actividad Y esperemos Que las cosas Salgan bien Más allá del fallo Como si Sin importarme eso De que pueda Reservar todo En el ring Y que cada pelea Sea para aprender Algo nuevo Bueno Muchas gracias A los chicos De Cerca del Ring La Previa Por darme el espacio De compartir Que mañana Voy a volver Al ring Y un beso enorme Y espero verlos Ahí pasaba la palabra De Leila Castillo Protagonista del fin de semana anterior Y obviamente Protagonista de este nuevo Fin de semana Como decíamos Va a estar Presentándose en la categoría 56 kilogramos Seguimos con los combates Vamos con los siguientes combates Categoría 52 kilogramos Para Fabricio Gutiérrez Y Jair Barrios Por su parte En la categoría 66 kilogramos Pierre Chandias Va a estar enfrentando A Elías Aedo Categoría 75 kilogramos Para Lucas Ramallo Y Rafael Candy Por su parte En la categoría 56 kilogramos Maximiliano Snardis Enfrentará a Ariel Díaz Categoría 64 kilogramos Para Oscar Padilla Y Leonel Machado Por su parte Para cerrar Lo que va a ser Esta velada amateur En la categoría 86 kilogramos Cristian Cisneros Enfrentará a Gabriel Tolenotto No es Nuestro Colega Tolenotto Es parecido Pero no Más que él Está practicando boxeo No es obvia Sí, está practicando boxeo Sí ¿Se va a medir contra vos? No O contra nuestro representante Sí, también Nuestro representante El de Villarrafo Claro Ah, nuestro representante Villarrafo O el de otro ¿Qué categoría Lucas? Dígalo, dígalo al aire 70 70 Me gusta, ¿eh? Categoría 69 kilogramos Está para la liga Lo ponemos en categoría mediano A Lucas ¿Por qué no? A enfrentar al ganador De Canelo Golo ¿Le parece? Qué lindo Sí, sí Lucas no dice lo mismo Dice que no Pero bueno Para que la gente Obviamente que no pudo escuchar Todos estos combates Se van a dar este día viernes Como decíamos En el Centro Recreativo Municipal Néstor Kirchner De la localidad de José C. Paz En el barrio Santa Paula La dirección La calle Canin Y 18 de octubre Nos vamos para Chivilcoy Nos vamos para Chivilcoy Y no a la calle Chivilcoy No, no a la calle Chivilcoy Hace poquito habíamos hablado De una velada Que se iba a dar en Chivilcoy De manera profesional Finalmente esa velada Se terminó cayendo Era una velada Que se iba a presentar Sabrina Pérez No sé si recuerda Así es Pero bueno La gente de Chivilcoy A pesar de que no pudo Estar presente En el mundo del boxeo Con esa velada profesional Va a ser protagonista De una velada Donde va a haber Varios combates amateur ¿No es así? Así es Más precisamente Ocho combates amateur De los cuales cuatro Van a tener En juego Hablamos de Donde se va a hacer boxeo Precisamente en el club Pellegrini De la localidad bonaerense De Chivilcoy Donde van a haber Varios combates amateur Que bueno Vamos a destacar Algunos de los más importantes Quizás el duelo de fondo El más importante El que van a protagonizar Andrés El Chiqui Fernández Frente a Rodrigo Roldán Después Otro Otro por título José del Porto Va a estar enfrentándose A Federico O sola Otro también De los De los combates Por títulos Federico Gerardi Va a estar enfrentándose A Diego Ríos Y lo que va a ser En realidad La pelea semifondo Van a protagonizarla Pablo Novele Y Emanuel Soto Van a ser Los cuatro combates Por título Que va a tener esta velada Como decíamos En el Club Pellegrini De la localidad bonaerense De Chivilcoy Así que bueno Para toda la gente Que quiera ver Esta velada de boxeo Se puede enterar Los resultados Obviamente En Cerca del Ring Como lo dijimos Club Pellegrini De Chivilcoy Te hago una referencia De mis comienzos periodísticos A ver Con que viene La primera vez Que festejé El día del boxeador Fue en Chivilcoy Con Luis Romeo A la cabeza Yo trabajaba Con Gustavo En otro medio Lo quiero preguntar El año No, 2006 2007 Y ahí en Chivilcoy En la Plaza Mitres Si mal no me recuerdo Enfrente a donde era Un gran estadio De boxeo Que tenía una gran cuna Chivilcoy De veladas Se puso El monumento Al boxeador anónimo En honor Al día del boxeador El 14 de Le voy a traer la nota Para el lunes próximo Bueno Estaría bueno poder Hoy la estaba recordando Si, si Con Luis Romeo Fuimos en una combi Desde la FAP Si, si Bueno 20 y 22 La hora de tomarse el avión ¿Le parece Fercho? ¿Lo cargamos con nafta? Sí No sabemos con qué La verdad No sé Eso los aviones de Ariel Yo el jet lo dejé Lo dejé estacionado Ah, sí Bueno Pero cómo fue Porque estabas festejando Tu cumpleaños Fue medio raro Y bueno Porque lo arrancaste Yo vi algunas fotos En tu Instagram Que bueno Eran un poco polémicas No Cerveza de por medio Nada más Bueno Saludos Recuerden el Instagram Nuestro capitán Capitán Fernández Así es Capitán Fernández Para que lo quiera seguir Ya sabe Que puede hacerlo A través de Instagram Sí, sí La nueva red social La red que está de moda Podríamos decir Así es Bueno, agarramos el avión Entonces Agarramos el avión ¿A dónde nos vamos? Vamos para Catamarca Por una provincia Que está pesando muy fuerte Actualmente en el boxeo nacional Sí es Y este fin de semana Y este fin de semana Va a tener una velada nueva Sí, es Furia entre las cuerdas ¿Le gusta el título? Ah bueno, está bueno Vamos a ver los combates Que va a tener esa velada Bueno, vamos a repasar Furia entre las cuerdas Este día 15 Con organización del promotor Luis Pijitapia Desde las 22.30 horas Será el festival amateur Furia entre las cuerdas Como le veníamos diciendo Que tendrá lugar En el Lindud Basketball Club La velada tiene autorización Obviamente De la Federación Catamarqueña De boxeo Será fiscalizada Por la Comisión Municipal De boxe de la capital Y contará con 13 combates Y la presencia De púgiles locales Y de las provincias De La Rioja Tucumán Y Santiago del Estero Te cuento Fer Que la cartelera Contará con la presencia De los campeones provinciales Janina Leonela Quiroga Y Ailén La Fenómeno Apasa Todos púgiles Obviamente de muy buen nivel Y con gran proyección ¿Cuánto está la entrada? ¿Sabe cuánto está la entrada? Quiero ver, quiero ver Tiene que depositar Tan solo 100 pesos Para la Popular Y 150 para el Ring Cypher Perfecto Para ver Los siguientes combates Ah, me gustó eso, eh Ahí está Categoría 52 kilogramos Para Alejandro Pistolero López Que va a estar enfrentándose A Daniel Rosales De Santiago del Estero Categoría 54 kilogramos Janina Leo La Leona Quiroga Del DT Diego Bazán Enfrentará A Sabrina Albarracín De La Rioja Por parte de la categoría 50 kilogramos A Ailén La Monita Romero Con también Dirigida por Diego Bazán Va a estar enfrentándose A Nadia Lobo De Tucumán Categoría 60 kilogramos Agustín El Pibe de Oro Navarro Me gustó mucho este apodo El apodo Se suma a la lista De los buenos apodos Se suma a la lista De los buenos apodos Del DT Manuel Cativa Enfrentará A Mauro La Torre De Santiago del Estero Categoría 50 kilogramos Para Alexis Fenómeno Apasa Dirigido por Julio Apasa Va a estar enfrentándose A Juan Bravo De Tucumán Categoría 50 kilogramos Tiziana Maravilla Segovia de Alejandro Reartes Enfrentarás Enfrentarás Enfrentará a Tamara Quiroga De Santiago del Estero 69 kilogramos Para Matías Piltrafa Astuénaga Dirigido por Luis Tapia Quien va a estar enfrentándose A Franco Peligroso Agüero Dirigido por Matías Agüero 57 kilogramos Facundo Carrizo De Dante Pereira Enfrentará a Kevin Aspasa Del DT Julio Apasa Categoría 66 kilogramos Para Miguel Knockout Dinamita Ferreira Kit Dinamita Kit Dinamita Ferreira Dirigido técnicamente Por Luis Pijitapia Que enfrentará A Alan Tula Dirigido técnicamente Por Armando Mexicano Mercado 81 kilogramos Franco Maleo Ferreira De Pijitapia Enfrentará a Ramón Cabrera De La Rioja También en categoría 81 kilogramos Ezequiel Bravo Dirigido por Luis Tapia Va a estar enfrentándose A Sebastián Narváez De La Rioja Últimos dos combates 51 kilogramos Nadia Villagra De Julio Apasa Enfrentará a Andrea La Cuerva Pacheco De Diego Piri Bazán Le debe gustar Por la cuerva Un punto para que vea Nuestro compañero Gustavo ¿No? Hinchas de San Lorenzo Hinchas de San Lorenzo Así es Y último combate Categoría 75 kilogramos Para Daniel López Dirigido técnicamente Por Jorge y Leonel Varela Quien va a estar Enfrentándose A Gabriel Arevalo Dirigido técnicamente Por Daniel Loquillo Agüero Esos han sido Todos los combates Que se van a estar dando En La Furia Entre las Cuerdas El festival De este día 15 Del viernes 15 En la provincia de Catamarca En el Indú Basketball Club Pero tenemos que Retornar rápidamente Para acá Para Buenos Aires Ferre ¿Nos vamos para Para Lobos? Si Nos vamos para Lobos Más precisamente Lobos es una localidad Que no solemos ver Mucho boxeo O por lo menos Del último tiempo No es una localidad Donde yo recuerde Que haya habido boxeo Ahora vamos a buscar A ver cuánto hace Que no hay Por lo menos En el Club Social Y Deportivo Madre Selva Como decíamos De la localidad Bonaerense de Lobos Donde va a haber Un solo combate profesional ¿Crees que lo repasemos? Vamos a repasarlo Categoría Welter Para Matías Raimundo Díaz Récord de una ganada Tres perdidas Frente a Jonathan Ariel Leyes Cuatro ganadas Cuatro perdidas Va a ser el único combate De la noche Como decíamos En el Club Social y Deportivo Madre Selva De la localidad Bonaerense de Lobos La velada va a estar organizada Por Juan Eduardo Brignone Quien va a ser el promotor De esta velada Y bueno Repasamos un poquito Quizás Los últimos Los últimos combates De cada uno Hablamos de Matías Raimundo Díaz Quien viene de De enfrentar a Nicolás Melonio Y perder Perder en En decisión unánime Esta pelea Si mal no recuerdo En San Isidro En el Taters Estuvimos presentes Con Jessica Palmetta En esa velada Así es Y por parte de Jonathan Ariel Leyes El hombre De Rivadavia Provincia de Buenos Aires Quien viene de Tres derrotas consecutivas Viene de pelear Frente a Adrián Alejandro Torres Frente a Antonio Santillán Y frente a Federico Jesús Benjamín Valespina Las tres Con derrotas Como bien decía Fabián me está mirando Y me dice Desde afuera Que la pelea Con Adrián Torres Estuvimos presentes Fue en el En el En el En el Estuvimos presentes En la velada Que combatió Ante Antonio Santillán En la FAV Fabián me dice que sí Estuvo también presente Creo que vos también ¿No? No No Fabián solo Se la carga el hombro Esa Así que bueno Cerca de Rino Obviamente siempre Siguiendo las carreras De los diferentes boxeadores así que bueno, como decíamos este combate va a ser el día viernes un viernes que en cuanto a boxeo profesional por lo menos en la República Argentina viene bastante no podemos decir flojo, pero a comparación de lo que ha sido el fin de semana anterior es un fin de semana mucho más tranquilo Sí, por lo menos a nivel profesional pienso que de los últimos fines de semana es uno de los que menos boxeo ha habido o haber, mejor dicho se va a destacar más que nada el boxeo amateur, como decíamos la velada en Catamarca, lo que va a ser en Chivilcoy creo que va a ser un poco más protagonista, por lo menos este fin de semana el boxeo amateur que lo que va a ser el boxeo profesional, obviamente dejando de lado lo que va a ser la pelea de Canelo Golovkin y la velada que se va a venir también en Escobar, donde van a estar enfrentándose Elías Araujo y Germán Benítez pero más adelante vamos a estar hablando de eso Más adelante vamos a estar hablando de eso porque ahora obviamente cerca del ring, como siempre lo hace en las causas benéficas siempre estamos presentes y obviamente tratamos de colaborar desde el lado que nos toca en este caso vamos a escuchar un audio que también habíamos escuchado el día lunes, para poder seguir dando difusión y para que la gente se pueda seguir acercando y colaborando con lo que va a ser una velada de beneficio en la ciudad de La Plata, donde obviamente el señor Marcelo Daneri quien es un profesor de boxeo y preparador físico allí de la ciudad de La Plata va a estar en la organización de un evento boxístico allí en la ciudad de La Plata, festejando el día del boxeador y además obviamente benéfico para diferentes causas Cabe destacar que el evento se postergó hace un ratito nos llegó justamente el audio de Marcelo Daneri que nos informó que el evento se iba a postergar para el próximo 14 de octubre si mal no recuerdo A ver, lo tenemos acá me parece el audio Sí, está el audio de Marcelo Daneri Aguarde un segundo por favor, esto es el vivo puro sabemos obviamente que toda la información nos empieza a caer en el momento audio que nos acaba de enviar hace poquito si mal no recuerdo nuestro compañero Gustavo Fernández así que ahora en un segundito nada más vamos a escuchar, ya lo tengo el audio de Marcelo Daneri qué le parece Fercho si escuchamos la palabra del organizador y a ver qué nos cuenta Cómo no Gastón, adelante Hola amigo de Cerca del RIN les quiero comentar que la jornada solidaria de boxeo y día del boxeador se ha postergado por temas extra a la organización se postergó para el 14 de octubre así que le estaremos enviando información en el transcurso antes de esa fecha así que bueno muchísimas gracias por difundir y aprovecho para decirle que el programa es un espectáculo los felicito a todos muchísimas gracias por todo Bueno, más que justa la aclaración entonces se posterga este evento solidario ojalá obviamente se pueda llegar a dar como decíamos el 14 de octubre y obviamente Cerca del RIN va a seguir atento a las diferentes novedades para poder colaborar y sumar nuestro granito de arena de donde podamos Sí, más que nada porque bueno justamente es un día especial por el tema del festejo por el día del boxeador y además se hace bueno se iba a hacer esa velada benéfica y bueno lamentablemente no se llevará a cabo por tema de organización como bien decía Marcelo Daneri pero bueno vamos a seguir con las veladas del fin de semana Gastón Vamos a seguir obviamente con las veladas del fin de semana porque bueno tenemos que repasar nos vamos a ir ya directamente al día sábado donde va a haber diferentes veladas de boxeo quizás un poquito más nutridas las veladas de este día a comparación de lo que es el día viernes así que rápidamente pasamos al sábado 16 de septiembre donde vamos a estar obviamente muy pendientes de lo que va a suceder más precisamente en Berizo en el gimnasio municipal Juan B. Justo a ver así es donde va a haber dos combates de carácter profesional hablamos del primero en categoría súper ligero para Nicolás De Mario de seis ganadas dos perdidas frente a Carlos Andrés Chaparro récord negativo siete ganadas catorce perdidas luego en peso pluma hablamos de Carlos Gastón Suárez quien va a estar enfrentándose a José Rodolfo García Carlos Gastón Suárez que mantiene un récord de seis ganadas cuatro perdidas y dos empates por parte de José Rodolfo García cuatro ganadas cuatro perdidas obviamente estábamos hablando del primer combate de Nicolás De Mario vamos a repasar obviamente cuál fue su última presentación en este caso para uno de los boxeadores que va a ser protagonista de Ranchos la localidad bonaerense su último compromiso fue el 7 de julio de este año ante Darío Néstor Baigor y ya había enfrentado a Carlos Andrés Chaparro así es este mismo año en el mes de junio en el club defensa de Dolores la victoria había sido para Carlos Andrés Chaparro y bueno por su parte Carlos Andrés Chaparro como veníamos mencionando su último compromiso fue en el club social y deportivo Quilmes donde estuvimos presentes así es donde cayó por puntos en decisión unánime ante Brian Damián Chávez en lo que fue el combate estelar de la jornada así es donde estuvimos donde estuvimos presentes en esa velada donde también peleó Juan Leal donde peleó Romina Huichapani fue una velada bastante completa que bueno dio el cierre con ese duelo entre Brian Chávez y Carlos Chaparro y bueno como lo mencionamos los últimos compromisos de los boxeadores que van a ser fondistas de la velada para José Rodolfo García el hombre de Posadas Misiones su último compromiso fue el 28 de julio del 2017 ante un amigo de la casa como lo es Federico Pedraza allí en el club esportivo Barracas mientras que para Gastón Suárez ¿sabe cuál fue el último compromiso? Vi el nombre ahí y me acuerdo de haber seguido esa pelea totalmente viene de caer por knockout técnico frente al mismísimo Yacur Stevenson y bueno el hombre de Estados Unidos el hombre de Estados Unidos medallista olímpico como dijimos lo hemos visto allí presente en Río de Janeiro pero ahora llegó el momento de escuchar el audio de uno de los protagonistas ¿de quién Gastón? cuéntame estamos hablando justamente de Carlos Gastón Suárez el hombre de Berizzo el enfermero de Berizzo como muchos lo han mencionado aunque su apodo es Pigi vamos a escuchar qué nos decía Gastón Suárez Hola muy buenas tardes a la previa cerca del RIN yo soy Carlos Gastón Suárez y bueno le comento que voy a estar peleando en la ciudad de Berizzo en el gimnasio municipal a las 21 horas están todos invitados la verdad que me vine preparando muy bien después de 12 años voy a volver a pelear en la ciudad de Berizzo y por primera vez como profesional la verdad ante mi gente ante ante todo creo que va a ser un gran espectáculo con un buen rival como es José García el misionero Pluma bueno desde ya muchas gracias a toda la gente de Cerca del RIN y están están invitados y allí pasaba justamente el audio que nos dejaba Carlos Gastón Suárez para lo que va a ser su presentación de este fin de semana así que Cerca del RIN estará atento y obviamente pendiente de lo que va a suceder en el club en el gimnasio municipal perdón Juan B. Justo de la localidad de Berizzo nos vamos de Berizzo para San Nicolás para San Nicolás un combate que se vino postergando durante mucho tiempo creo que hace tres semanas seguidas que se vino postergando por diferentes problemas con el tema organización con el tema autorización estamos hablando del combate que ojalá finalmente se pueda llevar a cabo este fin de semana en el complejo centro de San Nicolás donde la categoría pesado va a estar enfrentándose Rogelio Omar Rossi ante Cristian Nazareno Fernández así es repasamos el récord de Rogelio Omar Rossi 19 ganadas 6 perdidas y un empate por parte de Cristian Nazareno Fernández 9 ganadas 5 perdidas 5 perdidas y 2 empates vamos a repasar obviamente los últimos compromisos de ambos boxeadores por parte de Rogelio Omar Rossi su último compromiso fue el 27 de mayo de este año en Rusia donde perdió por knockout ante Alexei Papin y viene su rival perdón Cristian Nazareno Fernández de como decíamos el récord 9 ganadas 5 perdidas y 2 empates el hombre de Entre Ríos en Gualeguaychú provincia de Entre Ríos viene de 3 derrotas consecutivas viene de perder frente a Gonzalo el Patón Basile frente al mismísimo Rogelio Omar Rossi frente a Giuberti Suárez Díaz y bueno tendrá la revancha frente a Rogelio Omar Rossi y buscará buscará el triunfo ahí en el complejo centro de San Nicolás desde 2015 que no gana el récord de Cristian Nazareno Fernández así que buen dato buscará volver a la victoria buscará volver a la victoria así es así que bueno a estar atentos a lo que suceda allí en la localidad bonaerense de San Nicolás y ahora volvemos para provincia nos quedamos en provincia de Buenos Aires pero vamos para otro lado nos quedamos en la provincia de Buenos Aires obviamente nos relajamos un poquito ya pasamos este trajín de viajes hemos estado en la provincia de Catamarca el día viernes hemos estado presentes obviamente en Berizo en San Nicolás pero ahora llega el momento mientras Rudy escucha el programa en vivo porque lo tenía que escuchar en vivo es el vivo puro tenemos que irnos a lo que va a ser no sé si coincidís conmigo Fer la velada más importante de este fin de semana por lo menos a nivel argentino porque a nivel internacional hay un compromiso que obviamente lo vamos a estar dialogando en un ratito pero a nivel amateur a nivel amateur no a nivel argentino es la velada más importante del fin de semana mientras Fercho también escucha el programa al aire la verdad es impresionante Fabián hace el gestito estamos hablando de la velada que se va a dar en el Polideportivo Municipal Luis Monti en la localidad de Escobar así es como bien decía Gastón va a haber 5 combates de carácter profesional en la velada en el Polideportivo Municipal Luis Monti de Escobar como decías le contamos a la gente que en el primer combate de la noche en categoría mosca va a estar un hombre que vimos pelear por Liga Metropolitana hablamos de Agustín Mauro Gauto quien hará su debut en el campo profesional frente a Mauro Ezequiel Quinteros hablamos de de Mauro Ezequiel Quinteros que tiene un récord negativo por ahora igual tiene una sola pelea cero ganadas una perdida y cero empate Gastón bueno le decimos a la gente obviamente que nos está escuchando que actualicen porque estamos obviamente renovando el video no es que se corta en ese video sino que estamos obviamente comenzando uno nuevo para que obviamente puedan seguir la transmisión de Cerca del Rina a través de las redes sociales y como bueno como le mencionábamos vamos a escuchar en este momento el audio de uno de los boxeadores que hará su debut en la categoría mosca como lo mencionaba Fernando escuchamos la palabra de Agustín Gauto bueno de nada hola soy Agustín Mauro Gauto voy a estar peleando este sábado en Escobar contra Mauro Ezequiel Quinteros voy a ser televisada por Teis Espor a las 11 así que los invito a ver la pelea y nada mis expectativas para esta pelea son maravísimas me estoy entrenando muy bien y nada esperando que sea una buena pelea del sábado un saludo a toda la gente de Cerca del Rina y feliz día del boxeador ahí lo decía Agustín Gauto un saludo para nosotros y obviamente feliz día del boxeador reiteramos feliz día del boxeador para todos aquellos que pertenecen a este deporte y que en este preciso momento están viendo el programa número 27 de Cerca del Rina la previa seguimos con los combates único combate de carácter femenino en la velada de Escobar en peso ligero Macarena Jelen Ledesma quien se encuentra invicta tiene 6 combates ganados frente a Elizabeth Britos que va a ser bueno como decíamos el combate femenino de la noche Elizabeth Britos viene en récord negativo por ahora de una pelea ganada dos perdidas y un empate año completo para Elizabeth Britos que justamente debutó este año en las dos peleas estuve presente le cuento en las últimas dos con Alejandra de la China Zamora en Urlingham y con Ana Romina Guachapani donde estuvimos juntos en el Porvenir Exactamente y además viene también de ganar y empatar frente a Romina Romina Grosito este 2017 y bueno por parte de Macarena Ledesma su último compromiso fue este 2017 ante María Angélica Ruiz así es en el Club Esportivo América de Rosario hablamos de bueno de Macarena Ledesma como una de las una de las boxeadoras que este año ya tuvo tres combates que viene haciendo las cosas bien por parte del equipo de Raúl Benítez por parte del equipo justamente de Escobar que viene haciendo muy bien las cosas este 2017 y bueno tendrá dos protagonistas dos exponentes quizás de su equipo como lo son Macarena Ledesma y Germán Benítez más adelante En categoría Super Vuelter Alejandro El Cuervo Silva va a estar midiéndose ante Maximiliano Claudio Brizuela lindo combate para ver en una nueva presentación del Cuervo Silva boxeador que hará su segundo combate en este 2017 recordemos que su última presentación fue en abril del 2017 ante Dago Novillo Ramírez en el Estadio Polioportivo Club Chacarita Juniors de Azul donde había vencido por knockout técnico a este rival así que va a ser la segunda presentación para el boxeador de Posadas que reside en Avellaneda así es récord positivo tres ganadas cero empates una perdida para Alejandro El Cuervo Silva quien como decíamos va a estar enfrentándose en uno de los combates de la noche en categoría Super Welter a Maximiliano Claudio Brizuela de tres ganadas una perdida y dos empates Gastón así es así que a estar atentos a lo que va a ser una nueva presentación del boxeador Alejandro El Cuervo Silva en categoría Welter Walter Fabián Castillo el invicto Castillo va a estar midiéndose ante Marcelo Ezequiel Mesa otro de los combates bueno categoría Welter como decías diez ganadas para Walter Fabián Castillo por parte de Marcelo Ezequiel Mesa nueve ganadas tres perdidas y un empate así es ese va a ser el duelo de semifondo y en el combate principal de la noche en uno de los combates que va a llamar y mucho la atención para todos los que nos gusta el boxeo en categoría ligero va a estar en juego el título latino interino del Consejo Mundial del boxeo así es vuelve a pelear Elías Damián Araujo después de lo que había sido su última presentación en el Club Talleres de Arroyo Seco frente a Saúl Edgardo Peralta todos recordamos recordada por la salud de Peralta exactamente todos recordamos ese combate que bueno va a tener en frente a Germán Argentino Benítez quien viene de ganar en el Club Esportivo Barracas este 2017 frente a Damián Leonardo Yapur repasamos al récord de Germán Benítez diecinueve ganadas una perdida por parte de Elías Araujo dieciséis ganadas con siete knockouts y bueno tuvimos también la oportunidad de dialogar con uno de los protagonistas en este caso vamos a escuchar la palabra de Elías Damián el macho Araujo Hola soy Elías Araujo soy boxeador profesional y este sábado voy a estar peleando en Escobar Buenos Aires a las 23 horas por Teisa Sport por el título latino interino en categoría ligero del Consejo Mundial de Boxeo la pelea va a ser con Germán Benítez y bueno se espera una gran pelea porque los dos somos de ir a pelear y vamos al frente así que la gente espera espera un gran combate y bueno yo también espero que así sea bueno quiero invitar a todos a toda la gente que se pueda acercar y mirar la pelea en vivo hay una linda velada con otras peleas también y bueno espero lo mejor espero lo mejor para mí y bueno que sea una gran pelea cosa que la gente se vaya contenta del estadio y que pueda quedar en el recuerdo como una de las peleas del año ojalá que así sea un saludo grande como siempre a los amigos de Cerca del Ring la previa que siempre están mandando saludos e investigando difundiendo nuestro deporte tan lindo y bueno un saludo grande para todos los boxeadores argentinos que bueno es el día del boxeador así que bueno espero que que la pasen muy bien en su día y un fuerte abrazo para todos muchas gracias ahí pasaba la voz del macho Araujo así que bueno le agradecemos obviamente por haberse tomado la molestia de mandarnos su audio a momentos nada más de lo que va a ser el pesaje para no el pesaje sino completando ya su preparación para este combate así que a estar atentos a lo que va a ser esta gran pelea del día sábado pero bueno hemos hablado de la parte profesional ahora tenemos que pasar a la liga metropolitana donde sabe a quien tengo acá a mi izquierda ¿no? el ligolo el ligolo Fabi Fabián Iglesias Choco ¿cómo estás? ¿qué tal Gastón? contento de poder estar acá sentado en un nuevo programa de la previa el sábado se va a llevar a cabo una nueva fecha de la liga metropolitana por tercera vez se va a realizar en Huracán arrancó comentamos que Huracán fue quien abrió digamos el año en lo que fue la liga metropolitana tercera cuarta fecha fue de vuelta y ahora nuevamente vamos a tener una fecha larga en la liga metropolitana luego de un nacional a todo trapo y bueno va a haber varios combates muchos también por título ¿no es así? va a haber un total de un poquito más de 30 peleas donde hay aparte de los del título se destacan yo estuve marcando más o menos lo que se estaba viendo ¿qué combates tenemos que ver Fabi? en 60 kilogramos una categoría que viene bastante siendo que se llama mucho la atención Agustín Corbalán frente a Gastón Duarte un boxeador Gastón Duarte del Villaluro Boxing Club que como lo marcó venía marcando Gonzalo de Alera en el lunes donde él viene entrenando boxeador donde es un boxeador que viene prometiendo en la liga metropolitana después tenemos Agustín Cháquer en 69 kilogramos frente a Alfredo Martins ah linda pelea muy buena linda pelea y me guardo de entre las peleas que me llaman mucho la atención me estoy peleando de Lucas Sargañaras frente a Fernando Villalba en categoría 69 soy bien Lucas Sargañaras que viene muy bien en estas últimas peleas a pesar que algunas no salieron los resultados es un boxeador que viene creciendo mucho viene con un buen handicap digamos un buen handicap con Fernando Villalba que quizás anda buscando levantar un poquito su capa caída digamos pero eso no significa que no puede ser un buen un buen combate después si querés empezamos a entrar en lo que es si si usted en lo que serían los duelos por títulos vuelvo a ver los duelos picantes títulos femeninos no dejando la pelea por títulos femeninos hay dos o tres títulos dos o tres peleas por digamos que son mujeres las que se presentan así que va a ser una liga bastante completita si querés arrancamos en 60 kilogramos a ver que tenemos en la categoría de 60 kilogramos Iván Zorrilla se va a enfrentar a Jonathan con el espósito zurdo del ABC de la mamá del Boxing Club que viene en alza dos boxeadores que están buscando su oportunidad recordemos que este título queda vacante ya que como se llama Daniel Combi no va a ser su boxeador no 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 va a ser no va a seguir defendiendo su título ya que está próximo a convertirse en boxeador profesional y bueno estos dos boxeadores en 60 kilogramos venían pidiendo pista digamos con defendirse entonces se le está dando la oportunidad después vamos a ir al duelo femenino a ver que hay acá en el duelo femenino un duelo un duelo picante en donde una boxeadora que viene con ritmo y otra que no un duelo que ya viene con una pica del combate anterior en la FAD un duelo que se encontraba como se llama vacante ya que Dolores Gómez no podía defender el título entre que no podía participar lesiones y no 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 se podía llevar a cabo frente a Nicole Morales que le sacó el título a Dolores Gómez entonces en su primer defensa con Dolores Gómez bueno peleón entonces lo vamos a estar transmitiendo en Cerca del Rino obviamente obvio obvio voy a decir un detalle no menor a ver estos dos boxeadores dos boxeadores en el nacional en el regional perdón me estoy equivocando quedaron afuera o fueron eliminados por el mismo boxeador ah el rival es Francisco Verón Francisco Verón eliminó a los dos boxeadores que están peleando por el título van a estar peleando por el título el sábado que son 69 kilogramos y los rivales quienes son Camilo Llanes campeón regular va a estar enfrentando al número 4 del ranking Facundo Gómez que viene pidiendo pista quizás Facundo Gómez en su última dejame antes del audio dejame comentar esto que por ahí Facundo Gómez es un boxeador que no venía teniendo sus su tiempo que hace su ritmo que es lo que venía diciendo que le faltaba a él para poder pelear el título y bueno ahora creo que el sábado tiene su chance que si yo tiro mi 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 pronóstico si Facundo Gómez puede lograr tener el mismo ritmo que tuvo con Francisco Verón con Camilo Llanes eso va a ser una pelea bastante que prometa bueno Fabián obviamente tiró su anticipo de lo que va a ser esta pelea y ahora vamos a escuchar a uno de los protagonistas saludo para el capitán Gustavo Fernández que llegó obviamente acá está presente para que obviamente pueda estar con nosotros allí del otro lado lo filmó el señor Lucas Walli de otro pero ahora vamos a escuchar como decía nuestro amigo Fabián el audio de uno de los protagonistas en este caso vamos a escuchar la palabra de Facundo Gómez que nos decía lo siguiente hola muchachos soy Facundo Gómez de Levander Gym de Floresta el sábado este que viene este sábado 16 voy a a disputar el cinturón de los 69 kilos de la liga metropolitana contra Camilo Llanes el boxeador del Almagro Boxing Club el actual campeón yo creo que todos conocemos un poco de este boxeador un boxeador muy duro muy bien entrenado con con mucho resto físico que le gusta la guerra le gusta la corta distancia estuvimos entrenando bien para poder prendernos a lo que él proponga a para terminar tirando los tres rounds para poder darle guerra y a ver si podemos sacar esta dura pelea adelante estoy muy ansioso también porque llegue el día me estuve preparando a conciencia en el gimnasio un poco más de lo de lo acostumbrado para poder para poder llevarme el cinturón para casa que es lo que tanto anhelo desde mis primeras peleas en la liga que quiero ese cinturón y bueno ojalá se me pueda dar ojalá pueda pueda ganar de la mejor manera y bueno y antes que antes que todo si no se puede ganar es dar un buen espectáculo para que toda la gente de ahí que esté presenciando se pueda se pueda deleitar con nuestra pelea estoy seguro que así va a ser y bueno y estoy muy confiado también muy tranquilo porque sé que que pase lo que pase voy a dejar todo arriba del ring como lo hago siempre no me voy a quedar con nada desde ya muchas gracias a toda la muchachada de cerca del ring y bueno espero verlos pronto un abrazo a todos allí pasaba el audio de Facundo Gómez obviamente anticipando lo que va a ser su pelea tenemos un audio de último momento antes de hablar de la pelea vamos a escuchar la palabra de Alejandro El Cuervo Silva que nos decía lo siguiente hola soy Alejandro El Cuervo Silva y bueno quería contarle que ya estoy en categoría hoy hoy jueves ya me moví un poquito nada más para mantenerme en la categoría así que estamos 10 puntos nos preparamos muy bien tuvimos buenos sparring y bueno quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo a mis amigos mis compañeros del gimnasio a Faya Maidana a Nicolás Meloño Melogna a Neri Romero a todos los chicos del CDM a Franco Toto a todos ellos que siempre me dieron una mano para esta gran pelea y bueno a Juan Velasco que también va a pelear por el título o eliminatoria la verdad que gracias a ellos por darnos una mano en este para este gran combate y bueno nada estamos 10 puntos para la pelea estamos muy bien físicamente estamos muy bien mentalmente y estamos fuertes así que nada ahora acá con Minera mirando un poquito los dibujitos para distraer un poco y concentrado concentrado en la pelea que falta poquito que no falta nada mañana vamos a ganar ya la la primer la primer batalla como se dice que es la balanza y bueno nada les cuesta estamos 10 puntos para la pelea y sabemos que tenemos un rival duro un rival bueno en frente así que para eso nos preparamos para esta pelea así que nada un abrazo grande para toda la gente acerca del ring y le mando y le mando un abrazo grande de parte de Alejandro del Cuervo Silva bueno ahí pasaba la palabra de Alejandro del Cuervo Silva y nos toca cerrar en este en estos minutitos que no queda nada más el gran duelo va a ser la pelea del año Fercho así es hablamos de la pelea que se va a llevar a cabo en el Timo de la Arena de Las Vegas hablamos de Genady Golokin 37 ganadas 33 knockouts frente a Saúl Canelo Álvarez la pelea del año la pelea más esperada se va a estar llevando este día sábado van a estar en juego los títulos de la de la Federación Internacional de la Federación Internacional de Box la IBO el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo se va a hacer el duelo esperado del año bueno quedará quedará en vista quién quién de los ganará para mí gana Golokin para usted gana Golokin para mí también el ganador va a ser Genady Golokin el boxeador kazajo así que bueno la pelea del año la verdadera pelea del año no como lo que había sido la pelea de Floyd Mayweather ante Conor McGregor que eso fue totalmente un show a estar atentos a lo que va a ser esta pelea y estén atentos a las diferentes publicaciones que vamos a hacer en nuestra fanpage de Cerca del Ring una lástima que nos quedamos cortos de tiempo pero bueno antes que nada un gran saludo para usted Fer feliz cumpleaños y disfrutar el día muchas gracias Tony bueno dejame repasar última cosita en el Club Parque San Martín de Merlo se va a estar llevando acá una nueva fecha de la Liga de Campeones del Oeste y en el Club Social y Deportivo de Juventud se va a llevar una fecha de la Liga de Campeones del Zona Norte nos vamos nos despedimos será hasta el próximo jueves en una nueva emisión de Cerca del Ring la previa 438 ¡Gracias! ¡Gracias!